Es hermosa, chicos. Nadie duerma, como dice la ópera de Puccini. Ne sum dorma, eh. La aventura de la ópera. Esta no es una ópera, sino que es una recorrida por diferentes highlights de las óperas más famosas. De la mano de Juventus Lirica, que presenta un compilado, podríamos decir, de grandes autores. Sí, Puccini, Rossini, Mozart, Wagner, entre otros. Esto es extraordinariamente bello. Está en el Conex. Arrancaron este sábado, pero tienen funciones los próximos sábados. El 3, el 17 y el 24 de julio a las 11 de la mañana. Las entradas son relativamente accesibles. Les digo, 9.500 pesos la entrada para disfrutar con la familia. Me parece que es un buen precio. Así que no se suspende por lluvia. Vayan a disfrutar de esta que se llama La Aventura de la Ópera. Que nadie duerma. Hágase la música.